Actualmente estamos trabajando en el barrio Cantizani, sobre Avenida Sucre y entre la primera y la tercera rotonda, con trabajos de... y en el barrio Lornero. Esto es lo que estamos haciendo hoy puntualmente. Esto es con trabajos de poda, desmalezado y levantamiento de escombros, basura y demás. Con la tormenta de la semana pasada, por ejemplo, hicimos un trabajo muy fuerte dentro de lo que es el sur de la ciudad y hoy estamos de nuevo en el barrio Lornero puntualmente porque nos pasa que en 544, Félix Bogado, toda esta zona, el Mujica, el padre Mujica, el Kirchner, lamentablemente levantamos todo, hacemos el ordenamiento de la zona y a los dos días ya tenemos otra vez, lamentablemente, todo cargado nuevamente con basura, con escombros. ¿Ustedes están recibiendo denuncias, digamos, con respecto a estos lugares donde se arroja la barrio? Sí, por las redes sociales se están recibiendo todo este tipo de denuncias y en función de este trabajo en conjunto que tenemos con los vecinos, de que nos sacan fotos a las patentes de los autos que están descargando escombros o restos de basura en espacios verdes, se va a empezar a hacer el trabajo de las inspecciones que les estaba mencionando, que actualmente está en proceso de formación ya que, si bien existía en la municipalidad anteriormente un cuerpo de inspectores, no estaba funcionando. El sistema de reclamos que recibimos sobre el 147, que se reciben aproximadamente en mi dirección entre 70 y 80 reclamos día, con levantamiento de basura, poda y desmalezado, nosotros básicamente, con lo que contamos operativamente hoy en día, atendemos más o menos el 40%, el 50% de las llamadas de entrantes que tenemos por día con reclamos. Eso me ocupa prácticamente el 60, el 75% de la flota. Trabajamos con un 30% en trabajos diagramados. Actualmente hoy, por ejemplo, se diagramó, que ya empezamos desde ayer, se diagramó entre la primera y la tercera rotonda la parte de lo que es poda y desmalezado. Lamentablemente, contando con tan pocas herramientas y tan poca gente, tengamos en cuenta que estamos en el periodo vacacional y demás, cuento con muy pocas personas para poder hacer el trabajo. Entonces, vamos lentos, pero bueno, tratamos de, si bien direccionar trabajo como es en la Sucre, como les decía, en el sur, en el norte, puntualmente abarcando ciertos espacios verdes de más necesidad que otros, todos están en agenda, a todos lados vamos a terminar llegando. Lo que pasa es que, bueno, lamentablemente, vamos de poco, vamos lentos, lamentablemente. Vamos a aumentar la colaboración del vecino. Y la colaboración del vecino sería lo primordial.